hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak continúan llegando noticias para ello es 15 pero a diferencia de la noticia del día de ayer lo que vas a ver hoy día si permite estar realizando un jailbreak lo que vamos a estar hablando es a raíz de la liberación de ios 15.0.2 cuando vemos un poco de la descripción que nos entregó apple con esta nueva actualización no es mucho lo que nos estuvo diciendo pero si revisamos el contenido de seguridad fue solamente una vulnerabilidad que fue parcheada la cual apple ya había sido notificado que ésta ya había sido utilizada en el mundo exterior y permite estar construyendo una aplicación que nos permite estar ejecutando un código arbitrario con privilegios allí en el kernel y esto va mucho más allá porque la persona que estuvo haciendo la liberación fue sahar amar que es un desarrollador muy respetado dentro de nuestra comunidad y lo que él halló hay otras personas que en el pasado también lo han encontrado como por ejemplo luca todesco que es el líder del equipo de check rain también uno de los integrantes de check rain que es sparky también lo ha conseguido incluso el creador de snowboard también ha hallado esto que vamos a ver a continuación pero la diferencia con sahar amar es que él estuvo haciendo la liberación de los otros tres simplemente se han dejado todo guardado para ellos y está bien están en su derecho pero sahar lo hizo público al punto que después de unas horas de haber liberado a apple 1502 estuvo realizando una tremenda publicación muy detallada donde incluso estuvo mostrando que había realizado pruebas allí a través de la plataforma corellium y todo estaba corriendo allí a la perfección ahora la pregunta viene a ser si apple liberó 15.0.2 y unas horas después sahar amar estuvo realizando la liberación esto es el exploit completo no es solamente el poco el puro concept que es como el demo la introducción a todo lo que va a ser una próxima liberación a futuro y obviamente vinieron las reacciones de parte de la gente más experimentada en el mundo del jailbreak por ejemplo luca todesco le estuvo diciendo wow esto es un error realmente increíble luego también vino acá free de sandbox diciendo el tiempo ha llegado esto así que se acerca y luego vino el mother poner que liberó el exploit para tener el jailbreak hasta yo es 14.3 también felicitando a sahar amar por esta liberación ahora la comunidad del jailbreak se encuentra dividida entre dos versiones de ios hay varios usuarios que se encuentran en ios 14 y algunos en ios 15 entonces en cuál versión tenemos que estar esperando antes de contarte aquello te voy a recordar el sorteo de af social este es un tuit que te permite tener funciones premium y prohibidas de todas las aplicaciones que están viendo allí en pantalla y también de netfans que te viene a brindar un cortafuegos realmente impresionante algo que apple todavía no nos puede entregar ni siquiera en ios 15 lo puedes estar disfrutando con este tweak ahora si es que tú te encuentras con tu dispositivo en ios 14 recuerda que lo que liberó sahar amar fue parchado en ios 15.0.2 así que es compatible con todas las versiones obviamente de ios 14 así que si que te encuentras en 14.8 punto 7.1 punto 7 o punto 6 o cualquier inferior son muy buenas noticias para ti así que tienes que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de ios porque cuando tengamos finalmente esta liberación la herramienta de un cover al igual como la de taurin se van a estar actualizando para tener el jailbreak en nuestros equipos por eso si seguiste el consejo de estar esperando en la versión más baja de ios sin tener que estar actualizando a ellos 15 las buenas noticias continúan hace unos días atrás hemos estado hablando de esta liberación que se va a estar realizando de varios exploits que van a permitir realizar el jailbreak anteter allí en tu dispositivo éste se estaría consiguiendo al menos desde ios 14.5.1 y todas las versiones que sean inferiores a ese pero si estás en 14.6 también hay muy buenas noticias para ti lo estuvo diciendo y es ceros que se esperaba una segunda liberación de otra vulnerabilidad que estuviese saliendo la cual permitiese estar realizando el jailbreak en esta versión si bien no sería anteter sino que sería semi anteter es decir tal como lo conocemos hoy día con un cover y también con taurin pero al final de cuentas tendríamos un jailbreak también en esta versión y si estás en punto 7.7.1.8 lo que estamos viendo en este vídeo son excelentes noticias para ti así que no te muevas de esa versión de ios ahora sí que tu dispositivo se encuentra en ios 15 puntualmente en 15.0 lo que tiene que estar realizando es estar actualizando a 15.0.1 y si es que estás en punto 0.2 tienes que estar bajando cuanto antes a 15.0.1 esto lo puedes realizar gratuitamente a través de itunes o estar utilizando mi herramienta favorita que es iMazing entonces esto significa que también se va a poder realizar el jailbreak en ios 15 la respuesta es sí pero hay que tener presente todo este tema de conversación que estuvimos abordando junto con alan en el podcast del fin de semana pasado porque ahí hablamos de todas las medidas de seguridad que estuvo implementando a apple al punto de que si modificas una parte del sistema operativo haciendo el jailbreak o instalando algún tweak el equipo simplemente se va a un modo dfu que te va a obligar a estarlo restaurando es decir que el panorama actual para ellos 15 no es el más alentador al punto que ni siquiera que el jailbreak imparcheable y de por vida de checkmine todavía no tenemos una actualización para ellos 15 porque hay que estar solucionando todo este problema una alternativa sería tal como también lo vimos en este podcast con marcos la posibilidad de realizar un ruthless jailbreak es decir algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados debido a que hay que estar haciendo una instalación manual de los tweets pero al menos ya tenemos reportes de parte del equipo de taurin que estarían actualizando silio y parte de sus librerías para poder estar realizando este jailbreak allí en ios 15 así que tal como lo dijo vas que es el creador de fields escape no tengo que estar instalando ios 15.0.2 tengo que estar bajando cuanto antes a 15.01 pero recuerda que ese era el consejo para solo los que están en ios 15 si estás en ios 14 no te muevas de dónde estás así que como se está firmando todavía 15.01 con lo que vas a ver hoy día sí o sí tienes que estar guardando tus archivos sh sh para que luego estés instalando esa versión cuando apple lo deje de firmar así que hazlo cuanto antes y respecto a los dispositivos compatibles con todo lo que hemos hablado en la misma publicación que estuvo realizando sahara mar nos contó más detalles e incluso luego recalcó ahí en su cuenta de twitter diciendo que físicamente lo testeó en un iphone 10 y que luego de manera virtual en corellium lo hizo a través de un iphone 11 pro estando en ios 14 7 1 y también en 15 0 1 él dijo que no lo estuvo probando allí en un iphone 12 y ya tenemos reportes de personas que lo probaron en los dispositivos que tienen un procesador a 12 a 14 uno de ellos es y chitazo el cual mostró al menos que en el iphone 12 y en el iphone 13 estando en ios 15 en estos equipos no estaría funcionando esta vulnerabilidad y luego vemos acá aaron que también estuvo realizando hay unas pruebas un poco más exhaustivas y tenemos los siguientes resultados los dispositivos que tienen un procesador a 11 a 12 y a 13 está funcionando sin ningún problema mientras que los que son un procesador a 10 o inferior están allí en el limbo estando en ios 14 los a 15 que son los últimos iphone 13 en estos no está funcionando y los a 14 que son todos los iphone 12 al menos no está funcionando allí en ios 15 ahora estos resultados son los últimos los definitivos no van a estar cambiando lo van a hacer de hecho el mismo aaron estuvo compartiendo esta planilla en la cual nos muestra todo el testeo que se está realizando y se está actualizando todas las pruebas que se están realizando los distintos dispositivos donde podemos ver a través de estos colores que asemeja a los de semáforo que lo que están con color verde no hay ningún problema fíjate lo interesante porque incluso en 15.1 en la beta 3 está funcionando también así que conforme vaya cambiando toda esta noticia y cualquier novedad que salga tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo vídeos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao a a a a a a Gracias por ver el video.